El centro de Cubero, medido, 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 centro, cabezazo, Caraglio, gol, 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 si había alguien que lo mereciera a él, gol, 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 gol de Caraglio, esta vez entró Franco de cabeza, Pilton Joel Caraglio para decretar, para establecer a los 39 minutos el segundo de Vélez, sí, segundo de Caraglio, ahora Vélez le gana el tiburón 2 a 0. La gente le aplaude a Cubero por este centro.